Quiero preguntar Mi cielo Que se mostre A tu amor de la vida Y a quien me entregue Así que voy a dar Gracias Pudiendo ya ser maestro, seré necesitada la hecha espiritual. Espíritu Santo. Quiero verlo con tu mundo. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero hablar con tu mundo. Con lazos de amor. Un manto de amor. Que sana toda vida. Que sana toda admiración. Que sana toda vida. Sana todo es. Sana todo es. Quiero vivir. Llevando mi palabra a la nación. Si ángeles se pasean en tu carro. Nunca estás solo. Si la nación es pronto despedida. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo.